Está chido, ¿no? Está bien. ¿Dónde está Josh? Yo no me he enterado de los controles. No sé cuáles son. No, son simplemente de saltar a la A. Bueno, no sé si tú... Ahí es la A. ¿Qué controles hay para disparar? La A. No, solamente uno y luego hay otro para pararla. Pero es que tú juegas con teclado, ¿no? Claro, sí, pero es que no sé cuál es el de disparar y... No sé, entonces con teclado, tío, no sé. A ver, salte... ¿Salte al menú? Vale. No sé ni salirme al menú. No, deja que... vamos a darle que vaya... Mira, espérate. Ah, ya está. Vale, a ver, options. Input. Ahora. Z, X... Vale. Vale, ya está, son estos tres. Espera, voy a cambiar la tecla. Z, X y C. Vale, ya está. Vale, ya está, tío. Ya ha cambiado los controles. Ya está. Vale, ya. Venga. Que está perdido. Veamos... Yo ahí mirando botones y viendo una pelota yendo a toda hostia y yo no sé ni cuál es. ¿Y puedes dirigir dónde manda la pelota cuando le das? Sí. Con la dirección. Vale. ¿Le damos despacio para que vayas probando o qué? No, sí, eso va a ir más rápido según le vayas antes. No, da igual. Alguien se va a bajones al mando. No va a parar. No va a parar. Ostras, este es muy pequeño. Me he comido en primera, tío. ¡Mierda! Vale, este es el de disparar. Ahora viene el bardo. Ah, este es el de hacer gilipollas. Lo que no sé es este. ¿Este qué hace? Vamos, ¿qué es eso? ¡Penedarla! A ver... Ah, vale, vale, ya está, ya está. Ya es el controller. Vale, vale, vale. Vale. Vale, vale, ya está. Gracias. Ya está. Son estos dos. Este es pararla y... Joder, tío. ¿Qué hace? Si le da... Puto negro con la espátula. Uy, sí, sí. Venga, ya. Hostia, qué músico te ha. Klaus Bean. Ordinary. Si le he dado, tío. ¿Qué música te sale a ti que estás muerto? No sé. ¿Now Playing qué? Ah, vale. O sea, que es la misma. ¿Es uno o es otro? Sí. Es un músico, tío. Y me piden la de la otra, tío. ¿Pero has visto cómo ha ido? Tengo que tener la habilidad esa. Ahí está. Con efecto. Vale, vale. Ya me entero. No sé. Esto es al principio hasta que te enteras de... Cuando darle esto, nadie la quiere dar. Muy bien, muy bien. 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 Mira. Mira, cosa traya. Mirad con co Picture. Mira con co endlich. ¡Oh! Mirad como, como como, como. Madre. Madre esta pelota. Pero qué coño. Mirad coser. Mirad jose. Mirad jose. Mirad jose en la gina. Cono la maricona. Mirad mire. ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Rojo, que se muera el otro! ¡No! ¡Uah! ¿Qué hora has parado? No sé, pero yo ya no veía nada. Pero se está por ahora la pelota en un momento, no sé por qué. ¡Cómo! Ah, muy bien. Esto ha duro mucho. Más KO production. ¡Uf! Ah, vale. Hay dos muertos ya. ¡No! ¡Me habéis! ¡M Housing! ¡Ahora! ¡Ah, señor! Cuando mueres puedes golpear al muestro. ¡Macheto point! ¡Uno por uno! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Ya he cogido el truco! ¡Dónde está! ¡Bien, bien, bien! ¡Remache! ¿No? ¡Remache! ¡Hala! ¡Y me he equivocado de botón! ¡Madre mía!